Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Alonso Rodríguez, coordinador de la Incubadora de Empresas de la Universidad Regiomontana. La Incubadora de Empresas UR nace en el año 2006 con el objetivo de promover el espíritu emprendedor y la generación de empresas entre la comunidad universitaria, así como el público externo interesado. Hemos adaptado el modelo de incubación del CIEP, Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional. Nuestra misión es desarrollar emprendedores con empresas competitivas, rentables, socialmente responsables y con altos potenciales de crecimiento. Mediante un proceso de incubación en el que se ofrece orientación en el desarrollo del plan de negocios, consultoría en todas las disciplinas de la empresa, networking, talleres y seminarios, así como la vinculación para solicitar fondos de financiamiento. Al momento de recibir a un emprendedor, se realiza un diagnóstico del empresario por medio de una presentación corporativa con el objetivo de revisar la factibilidad técnica y financiera de la idea de negocio. Este proceso se desarrolla mediante un comité de selección de proyectos nuevo ingreso. Una vez evaluada la idea de negocios, el emprendedor pasa a la fase de incubación, en la que por medio de consultorías especializadas, el emprendedor desarrolla un plan de negocios con el acompañamiento de nuestros expertos en áreas como administración, mercadotecnia, finanzas, procesos productivos, legal, recursos humanos, fiscal, branding y ventas. El proceso de incubación se ajusta a las necesidades del emprendedor, teniendo como máximo siete meses de acompañamiento. Al terminar dicho proceso, el emprendedor, ahora empresario, recibe de manos del rector un reconocimiento en un evento presidido por representantes de Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Económico y Secretaría del Trabajo. Una vez concluido el proceso, el emprendedor podrá tener seguimiento para la consolidación, aceleración y proyección de la empresa en caso de que lo necesitará. La incubadora de empresas a lo largo de ocho años ha grabado seis generaciones con un total de 60 proyectos empresas. Anualmente atiende un aproximado de 25 proyectos en las tres etapas del proceso de incubación. Organiza sesiones de networking, talleres, seminarios y concursos de ideas de negocio con el firme objetivo de sensibilizar a la comunidad en emprender ideas de negocio. Asimismo, atiende alrededor de 700 alumnos con un aproximado de 200 ideas de negocio que son evaluadas para su seguimiento y apoyo en el inicio y consolidación de la misma. Organizando tres ediciones de Expo Programa Emprendedor al Año en la comunidad universitaria. Contamos con un plan a mediano y largo plazo en el cual consideramos el crecimiento de nuestra capacidad instalada para poder atender más proyectos emprendedores, así como el acompañamiento a los universitarios y comunidad en general en la creación de empresas. Sumando a los jóvenes emprendedores para que desde una edad temprana puedan sentirse arropados por el ecosistema emprendedor. Trabajamos y trabajaremos en colaboración con organismos financieros de apoyo. Desarrollaremos la idea de un fondo emprendedor privado involucrando a la comunidad emprendedora. Reitero que para la incubadora de empresas de la Universidad Regio Montana es un placer contribuir en la creación y crecimiento de más y mejores empresas en México. Gracias. Gracias.